Ácido fólico en la menopausia, su importancia y beneficios. El ácido fólico, conocido también como vitamina B9, juega un papel crucial en numerosos procesos biológicos esenciales. Su importancia se acentúa especialmente durante la menopausia, una fase natural en la vida de la mujer caracterizada por el cese de la menstruación y el fin de la etapa reproductiva. Esta transición, que generalmente ocurre entre los 45 y 55 años, conlleva una serie de cambios hormonales que pueden afectar diversos aspectos de la salud femenina. Importancia del ácido fólico en la menopausia. 1. Mantenimiento de la salud, o sea, durante la menopausia. La disminución en los niveles de estrógenos puede conducir a una pérdida de densidad, o sea, aumentando el riesgo de osteoporosis. El ácido fólico, en combinación con otras vitaminas y minerales como la vitamina D y el calcio, es fundamental para la conservación de la fortaleza ósea. 2. Prevención de enfermedades cardiovasculares. La menopausia incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y el ácido fólico desempeña un rol significativo en la reducción de este riesgo. Ayuda a regular los niveles de homocisteína. Un aminoácido cuya alta concentración en sangre está asociada con el desarrollo de enfermedades cardíacas. 3. Soporte cognitivo. Existe evidencia que sugiere que un adecuado consumo de ácido fólico puede ser beneficioso para la salud cognitiva, particularmente en la prevención de la declinación cognitiva asociada con la edad y potencialmente con la menopausia. 4. Control del estado de ánimo y depresión. Las fluctuaciones hormonales durante la menopausia pueden afectar el estado de ánimo. El ácido fólico, al ser un coayudante en la producción de neurotransmisores como la serotonina, podría ayudar a regular el estado de ánimo y prevenir la depresión. Fuentes de ácido fólico y recomendaciones de consumo. El ácido fólico se encuentra en una variedad de alimentos, incluyendo verduras de hoja verde, espinacas, brócoli y lechuga, legumbres, lentejas y garbanzos, frutas cítricas, naranjas y limones, cereales integrales, pan integral y arroz integral. Además de las fuentes naturales, existen alimentos fortificados con ácido fólico y suplementos dietéticos. Es importante consultar con un profesional de la salud para determinar la dosis adecuada, especialmente si se están tomando otros medicamentos. Consideraciones adicionales. Interacciones con medicamentos. Algunos medicamentos, como los utilizados para el tratamiento de la epilepsia, pueden interferir con la absorción del ácido fólico. Condiciones preexistentes. En caso de padecer condiciones de salud específicas, como problemas renales, es fundamental consultar con un médico antes de incrementar la ingesta de ácido fólico. Conclusión. El ácido fólico es un nutriente esencial que ofrece múltiples beneficios durante la menopausia. Una dieta equilibrada, complementada en algunos casos con suplementos, puede asegurar la ingesta adecuada de ácido fólico para afrontar de manera óptima esta etapa de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!